Se va armando el campamento, campamento base, vamos bajando las cosas, de a poquito vamos llenando el cuarto, lo vamos amoblando ya. Con un poco más de calor que el otro día. Vamos a estar bien, vamos a dar mejor. El otro día hacía 3 grados bajo cero. Esta vez cuánto promete hacer? 5 grados? 10 grados? 8 grados. Se sobrevive con 10 grados. Colo, estás preparado para hacer el tiro de pruebas de calibración? Damos un segundito, ahí vamos, lo vamos a instalar. A ver guarda Colo, muestro el tipo. Está el blanco ahí. Bien, colo un poquito arriba y a la derecha. Y a la derecha un poquito. Que fue esto? 3 centímetros arriba y 3 centímetros a la derecha. Ahora resultado de la calibrada. Ah que está fuerte el encadenamiento, ahí está. Ahí, tercer tiro. Perfecto quedó. Vamos, vamos, eh. Afinando un poquito más el centro. Ahí, caja y lejos. Ah, perfecto el tiro. Bien en el medio, pegado con el del colo. Perfecto. Perfecto, una agrupación impresionante. Cuando quieras. Cuando quieras. No pero un poquito másarlo, despuesto trastornucido. Ahí está enterando, lejos y va a llegar. Tal vez no lejos a irmeύendo. No, no lejos a irme, pero algunos lajas se va escuchando injusto. En el medio. Bueno, acá estamos, mate por medio, ya organizado, ahí estamos, estás colo ahí, yo acá, vos colo, vos tenés una mano acá al costado, ya casi no se ve, ya está cayendo la noche, así que, mate, a tomar unos matecitos, las expectativas están altas, vamos a ver, y a esperar a ver que salgan ellas, que se da, que sería hoy, calcería de bizcacha y cena, parte dos y media, parte dos y media, hoy venimos más, con más tecnología, con otro rifle, trajimos más tecnología, trajimos más armamento, trajimos al terrible sniper, a ver si se ve acá, el terrible sniper de acá, el talento culto, de la zona, lo tuvimos que exportar, lo tuvimos que importar de la zona de la barriga, señores, hay que cazar para comer, vamos a ver que cazar, aparte tenemos, pará, hoy tenemos la, tenemos aumentada la cuota, hoy tenemos que cazar, tres mínimo, mínimo tres, para comer, para empezar a comer, si no, si no, si no, cazamos mínimo tres, y vamos a, a tomar mate, a comer hierba, porque nos trajimos otra cosa, si cazamos, si cazamos menos de tres, uno se va con el ojo hinchado, si, si, o agarramos la cebolla y nos comemos la cebolla cruda, porque no tenemos otra cosa, nos matamos cebollas, así que, básicamente tres, tres de base, y bueno, si después podemos lograr, aunque sea, llevarnos una cada uno, para hacerlo en nuestra casa, sería un lujo, eh, colocó con, ah, ya vamos, bizcachas, ¿no? sí, está full, bizcachas full, Agus, a full, a full, sí, bizcachas full, alta, altísima la expectativa, la vamos a pasar bien, que eso es lo más importante de todo, gente, un saludo grande, y espero que disfruten el video, así que vamos a ir, haciendo apariciones a medida que se vaya desarrollando la cacería, nos vemos, ¡Supaya! ¿Qué quiere hacer? ¡Grancia! ¡A unir a la red y a la oreja! ¡Ay adelante! Adelante, es bien pero adelante ¿Ves como logro? Vean lo que logramos con un simple encendedor ¡Qué lindo! ¿Cómo me gusta el fuego? Logramos mucha gente, yo no hice nada ¿Cómo que no? ¿Juntamos leña entre todos? ¿Cómo me gusta el fuego? Me encanta esto ¡Cómo me gusta la noche! Bueno, resumen de la primera vuelta Complicado ¿no? Cerveza Y por ambición ¿no? Eso es de ambición Por querer tirar la otra que estaba más a un costado La dejamos un rato Y cuando quisimos acordar Ya no estaba más Capaz que se une a la copa dentro de la cueva No sé, sí, no se le extraño La clásica, la viscacha va y se lleva la otra a la cueva No sé, fue No sé, fue Cabo Cubro, cubro Ahí hay otra más Mirá ¡Vamos! Ahí va ¡Vamos! 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 Bien a la cabeza ¡Vamos! 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 Y bueno, servido señores El ajo el ajo cebolla y morón papá, che, creído, estamos haciendo juguito ya, capaz le tiré un poquito de sal ¿no? si le tiré un poquito de sal, le voy a bajar la espátula, acá, pero todavía violada, que le larga había, mirá, al Malbec che, bizcacha el disco con reducción al Malbec, no, no cualquier vino tinto, es Malbec esto, mirá la pinta que tiene esto che, la cátedra, de acá era de pasar el pancito, si no lo hubiésemos comido el pan se lo pasamos, pensando que no queríamos cazar nada, no comíamos el pan, no queríamos hacer nada, una delicia, y bueno, se viene la salida de la cena señor, llegó el momento, que momento por favor, que momento, mirá, Mirá, como vos eso cortís, Agus, ahí está, ahí está, ahí está, esto cortís en bolsos, dame si querés, dame si querés, me agarraste con las manos de la masa. ¿Cómo está? Muy buena, está fatal esto. Fatality. Este pedacito, mirá. Ah, ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. Joder, mierda. Pesada, eh. Picachón. Sí, picachón, ya está, la noche está salvada, ya. Lástima un par ahí que no, no, bueno, no nos pude definir, lamentablemente, bueno, ahora ya. Bueno, le voy a salir. vamos otra más vamos eh, vamos se van de tercera se van sumando eh vamos eh vamos 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 é o Resumen de la jornada de la noche señores Volviendo de día el tipo, llegamos de día, nos volvemos de día Salieron muy tarde, muy muy tarde salieron Y muy esquivas, así que tuvimos que darle todo el tiempo posible Y bueno, algunas cerramos y otras, creo que un par, hemos pegado pero no quedaron Se metieron en la cueva Así que estaban muy contra la boca en la cueva Y bueno, no estaban fáciles Pero bueno, tuvimos la suerte de cazar una, la pudimos comer, estuvo espectacular Muy rinda Muy buena estuvo Así que bueno, gracias por aguantarnos, si nos vieron hasta este momento es porque nos aguantaron bastante Porque esto va a ir, esto es el final, así que Si llegaron acá, más que agradecidos Y bueno, estamos juntando experiencias en esto de cazar bizcachas con PSP Y ya íbamos a mejorar gente o no Más mal Ya nos vamos a poner Intratables, ya nos vamos a poner que no vamos a borrar ningún tiro en algún momento Y alguno estará pensando lo que voy a mirar en este video En este siglo no creo que sea Muchos saludos, gracias por vernos Muchas gracias a todos, muchos saludos Suscríbanse por favor Por favor, suscríbanse Nos vemos, comenten Nos vemos en la próxima aventura ¡Gracias!